Los habitantes del barrio Miramar le agradecieron a la Alcaldía de Arauca por la Brigada de Salud que se realizó el pasado viernes en ese sector de la capital araucana. Habitantes del barrio Miramar le agradecieron a la Administración Municipal de Arauca por la Brigada de Salud que les brindó el pasado viernes. Allí se les entregó sus respectivos medicamentos a cada uno de los que asistieron a consulta médica. Bueno la verdad que es muy importante transmitirle a toda la comunidad que ha sido un éxito esta jornada de salud como ustedes lo ven, lleno total, sigue llegando más gente de todos los diferentes sectores, los diferentes barrios. Esto es un compromiso que teníamos como Junta de Acción Comunal y la verdad pues agradecemos al señor Alcalde Fernando Tobar, al señor Secretario de Salud César de la Voz y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud de la S. Jaime Alvarado y Castilla, de Encerpa, de Confiar, del Consejo Noruego, de la Oficina del CISBEN, de todas estas entidades que se han hecho presentes hoy aquí en el barrio Miramar para atender a toda la comunidad, a los presidentes de los diferentes barrios, al Comité de Presupuesto Participativo, a los medios de comunicación y demás entidades que están presentes acá, Policía Nacional, todos estamos presentes acá, prestándole ese apoyo, ese apoyo a toda la comunidad, a los diferentes barrios. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miramar del municipio de Arauca, Carlos Alberto Anzola, dijo que con estas brigadas de salud, los que se benefician son las comunidades que asisten. Yo creo que aquí gana la comunidad, porque es la que se beneficia de todos estos programas, salen con el medicamento también, han habido entidades como Policlínica, que también se vinculó a esto, donando algunos medicamentos, también atendiendo a la comunidad. Entonces vemos que estas jornadas son de mucho provecho para la comunidad. De igual manera, pues agradecerle también a ustedes como medios de comunicación, que hacen posible que la comunidad vea que esto es un buen programa, la gente se queja porque no hay citas médicas en los hospitales, porque no los atienden, porque no les entregan la medicina, pues a través de esta jornada suplen todas estas necesidades, todos estos inconvenientes, todas estas tramitologías. Aquí no hay que hacer tanto trámite, pasa de una vez al médico, le entrega los medicamentos, le da lo que tiene que darle y se van felices para su casa. El líder comunal dijo que se seguirá gestionando ante los gobiernos, tanto municipal y departamental, con el fin que la comunidad de este sector pueda beneficiarse de los diferentes programas. Entonces, como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miramar, muy contento y satisfecho por haber cumplido una meta más. El compromiso que hacemos nosotros los presidentes de Junta con nuestras comunidades es traerle los beneficios sociales a los barrios y aquí lo estamos haciendo como barrio Miramar. Y de verdad, pues, contento y agradecerle a ustedes por darme esta oportunidad de transmitir a toda la comunidad para que vea que las juntas comunales, los presidentes, sí trabajamos, sí estamos totalmente respaldando a nuestras comunidades. Vendrán muchas jornadas más porque, de igual manera, como obvedor de salud y como comité del presupuesto participativo, estamos acompañando en todos los barrios y veredas a la administración municipal en estos buenos ejercicios, en esta buena tarea, en estos buenos programas, que es donde se beneficia la comunidad y donde se beneficia la comunidad, los comunales estamos presentes para apoyar también. La Brigada de Salud se cumplió en el puesto de salud del barrio Miramar, donde allí se atendieron niños, jóvenes, mujeres, embarazadas y adultos mayores.